Y nuestro siguiente invitado es Fabián Amico, él es profesor universitario de la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED, en Buenos Aires. Él es economista, por supuesto. Fabián Amico, Olivier Rehusen, Marius Monzón, los saludamos. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Fabián, Olivier Rehusen, te saludo aquí del programa Aligar Mi Amor. Y la primera pregunta es tratar de pensar en esto que hemos planteado como consigna, ¿no? De hoy se vuelve, por lo menos desde algunos sectores, volvemos a discutir el tema de la deuda externa y de pensar una economía autónoma o con otros niveles de interrelación o dependencia. ¿Qué opinión como profesional, como estudioso de la economía te merece que esto vuelva a estar en discusión? El primer punto es por qué vuelve a estar en discusión. Este es el punto principal. Cuando, yo siempre recomiendo tener una perspectiva regional sobre este tema porque nos aclara muchas cosas. En los años 80 y en los años 90 nosotros tuvimos un problema, como vos bien decís, de endeudamiento externo acumulativo que generó crisis. Y eso fue un proceso que se dio a nivel regional. En los años 80 las grandes economías latinoamericanas, las economías latinoamericanas de mayor tamaño tuvieron este problema de endeudamiento externo serio que llevó a crisis en Brasil, en México, en Argentina. En los años 90 también, fines de los 90, en los años 2000 la cosa cambia sustancialmente porque en el conjunto de los países latinoamericanos la deuda pública cambia sustancialmente de contenido. Cuando vos mirás la deuda pública de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de México, de Perú, esa deuda pública es una deuda que tiene un contenido sustancialmente distinto al anterior. Son todas deudas que están denominadas en monedas locales. Es la moneda que esos países emiten. No hay endeudamiento sustancial o relevante en dólares. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que en Brasil, en Chile, en Uruguay, que tienen deudas sobre PBI casi iguales a las de Argentina, el peso de la deuda externa sobre PBI es muy parecido al de Argentina, sin embargo esos países no tienen ninguna crisis, no tienen riesgo de default, no tienen el fondo monetario, que es un detalle importante, y Argentina sí. ¿Por qué? Porque Argentina a partir de 2016 con el gobierno de Macri, el endeudamiento público se hace mayoritariamente en moneda extranjera, que es una moneda que no controlamos y que te impone una serie de restricciones muy, pero muy sustancialmente diferentes. Segundo punto, el endeudamiento nuestro no es solo en moneda extranjera y con acreedores privados, sino con el fondo monetario. Un país de la región aumentó su endeudamiento con el fondo monetario. Todos los relujeron, prácticamente el único país que tiene un problema parecido es Ecuador, digamos. Entonces, estas diferencias marcan una cuestión sustancial, digamos, y la restricción es gigante. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, más allá de las consecuencias y de las discusiones que podamos tener sobre qué consecuencias tiene la emisión monetaria y toda esa discusión, todo el mundo sabe que un gobierno que está endeudado en su propia moneda no puede ser forzado a quebrar. Si yo tengo una deuda, si yo sigo el gobierno nacional y tengo mi deuda en pesos, no hay nadie que me fuerce a quebrar. Yo puedo declarar un default, como ha pasado, pero es una decisión política. En dólares, en dólares, con una deuda en dólares, con una deuda en una moneda que nosotros claramente no emitimos, digamos, no tenemos la máquina de hacer dólares, las condiciones son muy diferentes y muchísimo más complicadas, particularmente cuando nosotros tenemos una deuda en monedas extranjeras que es insostenible. Totalmente. No se puede pagar, digamos. Esto todo el mundo lo sabe. Esto no quiere decir, y esto es muy importante, que por distintos motivos los gobiernos que sufren esa situación y los acreedores no intenten pagarla y o cobrarla. Claro. Es otra situación. Igual, Fabián, en ese sentido que vos estás expresando de la cuestión externa y los dólares como un condicionante permanente, digamos, decía José Schulman que históricamente la deuda y estos organismos de crédito mundiales y transnacionales han sido como una herramienta de dominación de la capacidad autónoma o de la capacidad política de los estados, de los gobiernos, históricamente. Y hoy no es distinto. No, no, claramente es una restricción enorme. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo más brutal todavía. Es decir, cualquier país en desarrollo que tiene este problema, enfrenta sus márgenes de maniobra y de libertad, se reducen severamente. Basta con recordar lo que pasó, vamos a poner un ejemplo fuera del capitalismo, con la economía cubana cuando cayó la Unión Soviética. La economía cubana dejó de recibir un flujo de dólares que venía de la Unión Soviética y entró en lo que los cubanos nos explican muy bien, se llamó el periodo especial. Exactamente. Y estamos hablando de una economía no capitalista, con una serie de márgenes de libertad, en mi opinión, en muchos aspectos superiores, porque, digamos, tenés una economía planificada, no tenés la rutina de que puede haber un próximo gobierno de derecha, supongamos, como acá la tenemos, como una eventualidad. O sea, quiero decir, la carencia de dólares para un país en desarrollo, incluso en un país de tamaño medio como Argentina, es un problema que va a restringir, como vos bien decís, enormemente sus márgenes de maniobra, ¿no? Está claro. Sí. Fabián, tengo dos preguntas. Una con esto que me quedé pensando, me quedé en el 2000, en la década del 2000, el por qué algunos países pudieron contraer deuda en su moneda local y el nuestro siempre en dólares. Bueno, voy a la gestión anterior que se endeudó en dólares muchísimo y que, bueno, que esa deuda que se tomó, finalmente, según dicen todos, no quedó aquí en nuestro país, sino que se fue a otros lugares un poco más interesantes para quienes llevaban ese dinero. Entonces, la pregunta es, ¿se puede cambiar esa moneda? Por un lado. Y segundo, estamos en esta última semana en que, bueno, hay una guerra con la cuestión de los precios que se quiere retrotraer a la primera semana de octubre y hay una importante agresión que dejó algunos negocios con sus góndolas vacías, pero además, este viernes, el dólar informal, como se lo llama, fue la estrella donde se dijo que, bueno, subió y cerró el 195 pesos. Algo que, bueno, yo no tenía en cuenta. Bueno, digo, yo por decir el común de la gente, no tenía en cuenta el dólar en estas últimas semanas, pero apareció el dólar ayer, el viernes, las góndolas vacías, este ataque, y también, bueno, este tema de la pregunta que le decía antes, si se puede cambiar de dólares a pesos esa deuda. Sí, claro que se puede cambiar. Yo no dije algo que es importante para la experiencia de Argentina. Entre el 2003 y el 2015, el endeudamiento público cambió de composición en la Argentina. La deuda en moneda extranjera se redujo muchísimo. Y ese fue un proceso muy beneficioso. De hecho, fue reconocido por el gobierno de Macri cuando asumió, una de las pocas cosas buenas que deja el kirchnerismo, que la deuda en dólares es muy baja. El problema de acá para adelante es cuando vos ya tenés esa deuda en dólares. Y ahora, de alguna forma, esta deuda conquita, yo creo que en algún momento se va a volver a discutir, el problema de la deuda en dólares no está solucionado para nada, se va a volver a discutir y eventualmente va a haber algún tipo de quita, muy probablemente, sobre los acreedores privados. Como ustedes saben, la deuda con los acreedores privados empieza a vencer, es decir, hay que empezar a pagarla al final del gobierno de Alberto Fernández. O sea, el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que pagar vencimientos de deuda del Fondo Monetario, más los privados que se renegociaron el año pasado. No va a ser muy fácil eso, es más, es probable que haya alguna quita de deuda mayor. Es decir, yo creo que se puede cambiar perfectamente, es una decisión de política económica, y debe ser así. Lo que no puede ocurrir es que sigamos aumentando el endeudamiento en dólares, porque eso lo único que va a hacer es generar una crisis más grande. No hay otra opción. Y perdoname que te agregué un detalle que es muy importante. Para tener grados mayores de libertad, de soberanía política, es muy importante que el endeudamiento público en pesos crezca, porque es una forma de desalentar, entre los sectores que tienen excedentes, que tienen riqueza, desalentar la dolarización. Es muy importante. Eso es lo que ocurrió justamente en países como Brasil, como Uruguay, como Colombia, el resto de América Latina. Incluso te voy a poner un ejemplo. Los dos gobiernos de Lula, que fueron gobiernos, particularmente el segundo, exitosos en términos económicos y sociales, generaron estos mecanismos, y lo que hicieron es conseguir una gran estabilidad del tipo de cambio, no tener corridas hacia el dólar, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir casi cotidianamente. Y, permíteme decir algo del tema precios. Sí. Sí, justo la próxima pregunta iba a tener que ver con eso. Te aviso. Está bien, está bien. No, yo ahí tengo una visión muy particular con un grupo de colegas que la venimos sosteniendo desde hace años, digamos, y es el hecho de que en el capitalismo, cómo funciona el capitalismo con decisiones descentralizadas de actores privados, la inflación es un fenómeno que tiene que ver con un conflicto distributivo sobre el excedente, en los términos como lo planteaba Marx. Hay una relación opuesta en cada momento del tiempo entre lo que se llevan los salarios y lo que se llevan las ganancias. No es un mundo armónico en el mundo en el que vivimos, digamos. Ahora, ahí hay una pequeña diferencia importante para hacer que es la siguiente. No es el nivel de concentración y centralización del capital, como hablaba Marx, y los márgenes de ganancias, si son más altos o más bajos, lo que genera la inflación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Te voy a poner un ejemplo. En Brasil, los grados de concentración de la producción, de la comercialización, el nivel de los márgenes de ganancias empresariales son más grandes que en Argentina y la inflación es de un dígito. Claramente no hay una relación directa entre las dos cosas. Ahora, que la inflación tiene un resultado distributivo y que tiene que ver con un conflicto distributivo, eso es general. Ocurre en todos los países del mundo. De hecho, yo te diría más. En Brasil la inflación es baja porque los salarios pierden. Claramente, las inflaciones bajas han tenido como condición que los trabajadores hagan un sacrificio patriótico a costa de sus salarios para mantenerlo. Básicamente, el modelo argentino de los 90 tenía que ver con eso, si se quiere o no. Exactamente. Ese es el mejor ejemplo. Tenés inflación cero y los trabajadores soportando todo el peso, toda la carga de esos resultados fabulosos. Y encima, los economistas ortodoxos que te dicen la inflación baja es buena porque baja la pobreza. Es mentira. Es general eso. A veces sí es mejor. Hoy tenemos inflación alta y tenemos pobreza porque la inflación está provocada por factores que atentan contra el salario y contra los ingresos populares. Pero si la inflación proviene de la puja distributiva de los salarios, mejora los salarios, baja la pobreza, etcétera, etcétera. Y el ejemplo que vos pones es perfecto. La convertibilidad vos tenías inflación muy baja y la gente tenía pobreza en niveles estratosféricos, desempleo. Totalmente. Entonces, es más complicada la cosa. Por eso digo, insisto, en los 90 los niveles de concentración y los margen de ganancia eran muy altos y la inflación era muy baja. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo le pondría esa salvedad y eso te da un límite también para las políticas de control de precios. Bueno, justamente la última pregunta iba a tener que ver con esto, ¿no? Digamos, surge esta propuesta del control de precios, que, ¿cómo la analizás y también cuál va a ser el rol de los sectores populares, sobre todo políticamente, en cuanto a denuncia o en cuanto a acompañar o a cuestionar o acompañar críticamente estas medidas? Mirá, yo creo que lo que te dije recién, que el control de precios puede tener un efecto muy acotado por estas razones que te acabo de mencionar, pero especialmente porque la inflación de Argentina hoy tiene muchísimo que ver con algo que está pasando en todo el mundo y que es el tema de la inflación internacional. Yo recién estaba viendo números para un trabajito que estoy haciendo y te puedo dar algunos datos. Cuando vos mirás el precio, por ejemplo, Argentina importa gas, ¿no? Está importando gas porque si bien está produciendo un poco más, está importando, digamos, volúmenes crecientes de gas. El precio internacional del gas en agosto, en términos anuales, aumentó, el precio internacional medido en dólares, aumentó 300%. ¿Ok? Si vos estás importando gas, o sea, estás importando una commodity cuyo precio interanualmente aumentó 300%. Evidentemente va a tener un impacto en todas las estructuras productivas. De costos, claro. Exactamente. Y después te puedo mostrar maíz y trigo. Tienen precios internacionales que suben a ese ritmo también. Te puedo mostrar el cerdo y el pollo que suben a precios internacionales por encima, muy por encima de la tasa de inflación que está en el 50 y pico por ciento. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay un shock muy fuerte de inflación internacional en una economía que ya viene, como ustedes saben, con una tasa de inflación alta. Y que además exporta alimentos e importa insumos. Por los dos lados se te mete la inflación. Entonces, la forma más eficiente, y esto no quiere decir que sea políticamente fácil, la forma más eficiente de bajar ese impacto es bajar el nivel de ajuste del tipo de cambio, que el dólar oficial crezca todavía menos de lo que crece, o, como ustedes saben, poner retenciones. No hay otra vuelta. Si yo no hago eso, si yo no hago esas medidas porque no puedo, porque evalúo que políticamente no se puede, hacer control de precios va a tener un efecto muy limitado. Fabián Amico, economista, profesor de la Universidad Nacional de Moreno y de la UMED, muchísimas gracias por esclarecernos en este tema, en Aligar, mi amor. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.